Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy vamos a hablar de la charla de los desarrolladores del juego que ha salido en 22 de mayo de 2024 y que seguramente es la que más ha dado que hablar tanto para bien como para mal. Así que me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Para el que no se haya enterado que es la primera vez que vea estos cambios, aunque realmente si sigues un poco Twitter o alguna red social seguro que ya te has enterado, es sobre todo el cambio que ha dado más revuelo, es el aumento del límite de resina original. Ya sabéis que en mi canal siempre conseguimos hasta la última protogema del mapa, pero a veces no son suficientes para conseguir al personaje que tanto tiempo llevamos esperando. Tenemos nuevo patrocinador para el canal y es Eneva. Me han contactado varias marcas y esta es la única que me beneficia a mí y os beneficia a vosotros. Siempre os intento, ya sabéis, cuidar lo máximo posible. Con Eneva vais a ahorrar dinero tanto con las protogemas como los jades de Honkai Star Rail. Vais a tener el link abajo en la descripción y con ese link vais a poder comprar jades y protogemas de forma totalmente legal. Igual que compras protogemas en Genshin, pero mucho más fácil y con descuento, es decir, ahorrarás dinero. Te van a devolver un 10 y hasta un 15% de lo que gastes. Un ejemplo muy sencillo, si compras un pack de 100 dólares te devuelven 10 o 15 dólares. En Eneva también tenéis un montón de juegos y artículos diferentes, pero cuando me escribieron pensé en todo lo que podéis ahorrar con vuestras protogemas. Tenéis el link abajo en la descripción para conseguir esos descuentos y juegos. Antes podíamos acumular 160 de resina en este apartado que íbamos corriendo aquí a la mesa de sintetizar porque se nos estaba acumulando y al final solo podíamos sintetizar 4. Con este cambio, que aumentan a 200, si tenemos toda la resina acumulada, iremos a la mesa de sintetizar y conseguiremos los 5 de resina acumulada, que es lo máximo que nos deja actualmente en el juego. Es un cambio bueno, tampoco increíble y no soluciona todos los problemas que tiene Genshin, pero bueno, paso a paso, por pequeño que sea, es la dirección correcta. Poco a poco van mejorando y ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar también. Sí que es verdad que ahora viene Wuthering Waves y todos los cambios vienen por eso, por mucho que algunos lo quieran negar, pero es así, es la competencia de Genshin y no hace falta que sea que compitan entre ellos, pero siempre va bien que tengan un rival con el que intentar mejorar su juego. ¿Y eso qué quiere decir? Que los jugadores todos saldremos ganando porque tanto un juego como otro van a querer mejorar para que te quedes en él. Esta era una conclusión con la que quería acabar el vídeo, pero bueno, ha salido así de imprevisto. Estaba calculando la resina. Pensar que antes con los 160 que teníamos para acumular, solo ibas a la mesa de sintetizar y podías hacer 4 de resina concentrada. Ahora con el cambio a 200 podremos hacer 5 de resina concentrada. Pensar que antes para evitar perder 1 de resina, bueno 1, que no se te acumulase toda la resina en 160, tenías que entrar mínimo 2 veces al juego para no perder ningún punto de resina. Se llenaba cada 22 horas y ahora se va a rellenar cada 26. Eso es muy bueno porque con que entres una vez al día será más que suficiente para hacer las misiones diarias, hacer la resina concentrada, gastarla donde quieras y te olvidas del juego. Sí que es verdad que cuando no hay contenido es lo que haces. Entras a Genshin, gastas la resina o la guardas y haces las misiones diarias para las protogemas y te vas. Pues cuando hay más contenido, por ejemplo la nueva zona de Fontaine que aún tenéis de Tricor por hacer, que aprovecho para deciros que lo tenéis 100% en el canal con el mar de antaño. A ver, ¿dónde se ve el 100% aquí? Ahora sí. Bueno, lo que os decía, cuando no hay contenido entras 15 minutos, completas la diaria, gastas la resina, te vas a la relaja tetra para recoger intramoras como mucho y ahí se acaba tu juego, tu partida en Genshin en ese día. Cuando hay contenido lo completas hasta la hora que quieras y ya está. Con este cambio lo que ganaremos es no perder esa poca resina que se iba acumulando que realmente si vas sumando pierdes aproximadamente 10.000 de resina en todo un año, que eso es mucho, pero que poco a poco se va sumando cada día al no entrar esa segunda vez y que perjudicaba a todos los jugadores. Quiero también vuestra reflexión en los comentarios sobre esto. A ver ahora qué se pide, porque en las charlas de desarrolladores, que es un documento que suben a OyoLab, los comentarios de las antiguas charlas estaban llenos de vale, ¿y cuándo el cambio de la resina? Da igual el cambio que hicieran, que fuera un cambio buenísimo para el juego, que siempre era vale, ¿y la resina qué? Entonces a ver ahora qué pedimos, ¿no? También algunos de los cambios que han pasado desapercibidos, ya dejamos a un lado el tema de la resina, es que igual que en la 4.6, que no sé si os enterasteis, que los materiales de fortalecimiento de armas en el inventario pasaron de 9.999 a 99.999, que esto no avisaron en ningún lugar, que yo recuerde, ahora en la 4.7, que es donde vienen bastantes cambios, que aún no han anunciado, es que aumentan también el límite de minerales de forja, materiales de experiencia de personaje, que son los libros y los materiales de fortalecimiento de artefactos. Pasarán de 9.999 a 99.999, que también se aumenta el límite de ingredientes culinarios de 2.000 a 9.999 también. Otro cambio es que han aumentado el número de amigos, ya podemos guardar hasta 100. no sé en qué momento aumentaron de 50 a 60, la verdad, no me di cuenta, pero ahora esto marcará a 100, es decir, podemos guardar hasta 100 amigos. Y otro cambio muy importante es que en los artefactos también hubo un cambio donde nos sugerían de manera, a ver, aquí, en filtrar conjuntos, te sugieren que, bueno, Arlequino, por ejemplo, le va bien final de gladiador, y por ejemplo a Najida, en filtrar conjuntos, le viene bien el de recuerdos del bosque. Esto fue un cambio de hace una versión o dos, no lo recuerdo, y ahora el siguiente cambio que te van a sugerir es que también te van a ayudar a saber qué atributos van mejor para ese personaje. Antes solo el set y ahora también los atributos. Así que los que vais más perdidos, como yo, por ejemplo, en la equipación de personajes con artefactos, ya tenéis un sistema muy sencillo que os ayudará a equipar a vuestros personajes para que saquéis el mayor potencial. Así que todos estos cambios, a ver, me voy a ir del agua. He empezado en Mondstadt, en esta playa, porque es donde empezamos nuestra aventura en el juego, porque es un cambio lo de la resina que debería haber estado desde el primer día. No pasa nada. A ver, todos sabemos realmente por qué están haciendo estos cambios, y el que no lo sepa es porque viene un juego muy parecido a Genshin, que es Wuthering Waves, que yo subí la beta en el canal y que voy a estar subiendo estos próximos días, y que si no habéis probado, es un juego que os recomiendo, si os gusta Genshin, porque es muy parecido, sí que tiene un combate más dinámico, desafíos contra el log, puzles, enemigos, bueno, un sistema totalmente diferente. Si queréis os dejo por la descripción algún vídeo para que vayáis viendo, pero que al final es competencia de Genshin, y ellos mismos lo saben. Por eso tantos cambios, por eso anunciaron también que en la 5.0 vendrán unos gráficos pepinacos de Genshin, y que se vienen más cambios, que todos agradecemos que sean añadidos, a pesar de que sea no por escuchar a sus jugadores, sino porque viene competencia. Esto también es otro tema del que podríamos hablar durante horas. Y por eso también quiero leer vuestros comentarios, vuestras opiniones, para hacer un poco de debate en la sección de comentarios. Os leo y os contesto aquí abajo. Así que nada, si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros, y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. ¡Gracias!